Esta es la canción, con mis bros y está ahí que están aquí ahora Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Porque mi felicidad no depende ni de ti ni de nadie Porque yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Porque mi felicidad no depende ni de ti ni de nadie Tú te buscaste a otro, yo me busqué a otra Por eso mismo te solté por loca Ahora es pa' ti, pero no te toca Eso es lo que te huele, eso es lo que te choca Oye, que salas mal, espuma, espuma, salas, lan, lan Ellos cubaita y quisán, no son todos los que son, no son todos los que están Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Porque mi felicidad no depende ni de ti ni de nadie Porque yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Porque mi felicidad no depende ni de ti ni de nadie Hey Day 1 corona Si Chuu, Si Chuu, Si Chuu, Si Chuu Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre Porque mi felicidad no depende ni de ti ni de nadie Porque yo no soy de nadie, yo no quiero que nadie me amarre Porque mi felicidad no depende ni de ti ni de nadie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!